A nombre de Salsa Magistral Eventos, lo que estamos disfrutando, Mauricio me dice, ¿cómo le hacemos saber a esta legión extranjera? Por aquí hay gente de Nueva York, me dicen. Del Bronx, del Bajo Bronx. Así es, el aplauso para ellos que vienen desde el Bronx y están aquí, disfrutando de esta tremenda orquesta. Se vino la gente de Bogotá, hay gente de Popayán. Hay un señor que dice ser de Polonia, pero es más caleño que cualquier otro. Y hay otros más. Y al señor Freddy, hay dos señoras que vienen de Pereira, acaban de llegar, la están preguntando afuera. Ya voy, ya voy, ya voy para allá. ¿Dónde están? No, no, que ya. La recibimos. Listo. Continuamos. Esto es Salsa Magistral Eventos en Pachoso, con la mejor tromboranga orquesta. Agüita, Pachoso. Malo tiempo, yo no quiero que le traigan desatino a mi soledad, ángel divino. Yo no quiero en mi camino fatalidad. Cuando veo el cielo, que se está anulando, oye, cuando veo el cielo, que se está anulando, con ese agua que va a caer. Así que no te mojes, compote, que la rumba llegó, con tromboranga. Agüa, que va a caer. Agüa, que va a caer. Viva que en el cielo se está anulando la cosa otra vez. Agüa, que va a caer. Norte, claro, azul, oscuro, aguacero seguro. Agüa, que va a caer. Y dile a mi abuelita que quiten la ropita de este dedero. Agüa, que va a caer. Que yo vengo con un suitro moranguero. Agüa, que va a caer. No me pares la rumba, te lo pido, caballero. Agüa, que va a caer. Aunque llueva, quédate conmigo bailando, mamá. Agüa, que va a caer. Oye, que te traje de media tropa para que te ponga a gozar. Agüa, que va a caer. Oye, no me digas que te vas a sentar. Agüa, que va a caer. Dale un pasito, mamita. Dale un pasito, oye, mamá. Agüa, que va a caer. Mira a Jennifer como goza. Mira a Jennifer como baila. Agüa, que va a caer. Agüita negra, que va a caer encima, mujer. Agüa, que va a caer. Ajá. Oye. Mójate, que está haciendo calor. Empápate, mamá. Rompa. Rompa. Música Música ¡Misteria, Pachoso! ¡Agua te va a caer! ¡Dale palo, Joaquinito! ¡Agua te va a caer! ¡Agua te va a caer! ¡Dale, dale, dale! ¡Agua te va a caer! 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 Agua que va a caer Suéltate blanco, aunque tú también tienes idea Eso Oye negra, que yo no quiero más los tiempos Ni de saltino, déjame taparme Tápate que está cayendo un pavo de agua Mi negra, trame el paraguas Que no te moje, te digo Tápate que está cayendo un pavo de agua Está cayendo un pavo de agua bien fuerte Aquí es pachoso, ya dio poco de testigo Tápate que está cayendo un pavo de agua Tápate mamita que va a llover Quédate conmigo, te lo pido mamita Quédate mujer Tápate que está cayendo un pavo de agua Un palo de agua negrita Oye, que te pedí ya el paraguas Eso Échame la joya encima Ya que está lloviendo Que nos acompaña un poquito ¿Qué, qué, 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 qué? Música Oye negra, tráeme el paraguas, tráeme la mujer Que yo no vine de tan lejos negra para verte a ti correr Que yo sé que estás callando un palo de agua negrita Te pedí el paraguas, te lo pedí desde ayer Que yo no vine de tan lejos negra para verte a ti correr Y no me lo trajiste nada, así que empapado yo me quedé Para que quiero paraguas, si ya me mojé Para que quiero paraguas, negra Si te lo pedí la otra noche y no me trajiste nada, negra Yo te lo pedí la otra vez Aunque siga la rumba yo me quedaré contigo Espampadito en sudor bailando, vente pa' acá conmigo Si ya me mojé, si ya me mojé mi negrita no me trajiste el paraguas Porque enterito me mojé Ya tú ves